MÚSICA 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 من 250 مليون سنة كان الكوكب عم بفوت بحقب جديد وصلنا بالمازوزوي رانجية كانت عم تمقسم والمناخ عم يتغير وبركينة عم بتصور والديناصورات حيسيطوا على الكوكب MÚSICA من وين تطوروا الديناصورات وشو أنواع الديناصورات وهل مظبوط أن الديناصورات والإنسان كانوا عايشين مع بعض؟ بس السؤال الأهم هل مظبوط الديناصورات انقرضوا؟ MÚSICA معكم عماش وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تاريخ الكوكب موسيقى 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 �يناء ببداية نـترياسك كان الكوكب على هذا الشكل موسيقى 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 La naturaleza es la naturaleza y la naturaleza se ve que la naturaleza se veía en el tiempo que tenía una gran parte superior del fondo y eso significa que el número de cada una de las ciénicas era muy lejos y se veía 10 millones de años hasta el circuito y se veía en el campo y se veía 10 millones de años hasta la crema y el conevers y el ferns Y hay una beca que me quedó en la cátedra. En este momento, no hay nada más. Pero si te quedas en el momento y regresas al tiempo, vas a ver las cosas. y si quieres ver el agua y si quieres ver el agua se te ver el agua después de la muerte de la muerte se muestran los alimentos Esta es la vida de la vida de Arcosaurus y los Arcosaurus son los pasos en años y en las grandes y se realizaron a la vida de 200 millones de años La vida de la vida de la vida de la vida de las otras le permiten que la vida de la vida de las otras y los pasos de la vida de las mujeres la que nos ayudó a tener el tecnicio y la que nos ayudó a ser el tecnicio. Ahora, la otra familia, la Ornithosocia, estaba en el cuerpo, que no es algo mejor para que se estén más altos. Esta familia está la que nos ayudó a la Dánacora y el Ecterosaurus. El Ecterosaurus es el primer de las cuáles que se daba. El piso de la piso de los tíros. La piso de la piso de los tíros en el piso de la piso de la piso de los tíros. Pero en el piso de los tíros, cuando aparecen, se muestran en un poco. Hasta ahora, los tíros son los que se muestran más de 1000 de los tíros de los tíros. ¿Te imaginas? CREACIÓN en el momento, no había nada que se leo, la violencia alta y la acción baja. Da wszystkie mascaras en el maíz en el balón. Por lo tanto, es una subvención para estas Aktas y las notarías de los que se volvecen a la parte del bachano. Entonces, todos están Mohados. Aquí tenemos que serropod, sonopods y sonopods. Luego de aquí tenemos que seropod, sonopopod y sóoporos. Y de todas las situaciones no se salieron todas estas duras. Como en el principio,.... ...¿hay que ver el Hererosaurus ...Nyuraptor ...Saltopus ...Plateosaurus ...Plateosaurus ...Malensalcodontosaurus ...¿Y qué tanto ...¿Y qué tanto ...¿Y qué tanto ...¿Y qué tanto hizo el Dinosauros ...¿Y qué tanto hizo el Cácero ...¿Y qué tanto hizo que el Cácero ...¿Y qué tanto hizo el Cácero El cerebro que habíamos hablado de antes, tendríamos una pequeña mía de los niños que se llamaban el morganocodon los que serían los primeros del cerebro. El cerebro era como el cerebro, eran pequeños y eran pequeños y eran pequeños. Así que cuando el cerebro era el cerebro era el cerebro. Y me encantaba que era el cerebro era el cerebro y el cerebro. Y me encantaba. a la primera vez que los híos sonidos sonidos y sonidos y esta es una esencia más importante para la vida de la humanidad En la segunda vez era el rey, en la primera vez era el camp se creó un salto para la paredes de la paredes de la paredes y esto se genera un valor de la paredes de carbono y la paredes de carbono con un alto nivel y el enemigo en este momento era difícil de vivir lo que fue debido a que el enemigo muchas de las muestras y muchas de las muestras de Arcosaurus sí, lo que hicieron mucho y luego se terminaron hasta ahora 50 millones de años y vamos a ir al Jurassic Bienvenidos a Jurassic Park y la mierda se transformaron en la marcha se terminó la capa se terminó en la marcha y la marcha se terminó con un poco se terminó y a la cabeza de ti, o incluso si te vas a ponerle un poco de agua para ti, o incluso si te vas a ponerle un poco de agua, no te vas a poder para que en este momento no hay algo que se llama el agua, o no hay algo que se llama el agua, o no hay algo que se llama el agua ¡Gracias por la cabeza! la familia Obviamente que tu regardas un filme de Jorrasic Park Y yo, es una película que afecte a mi vida Pero, el que tu miras los filmes es la película de T-Rex Triceratops Vildes Raptors Hey! hey! ¿Qué tal cual, éste que vídeos vayan a Jorrasic? La respuesta es no La verdad es una de las cosas que se encuentran ante el mundo en el film si se llamó el mesozoic park era mejor pero ¿qué le damos a la historia en este momento? Déjame verlo Lo imaginé Lo unirte Poción A la historia de la unión Al principio Favoz quiere aparecer el prone turn que nosotros conocemos y de la parte importante es el Archaeopteryx y es uno de los primeros que se encontró y tenía un gran beneficio de la práctica de la obra y terminó el Jurassic y terminó el Cretaceous o el Cretaceous o el Cretaceous el Cretaceous Using la Cretaceous de la Cretaceous el Cretaceous en este momento en este momento que terminaron la cintura y pertenecen que sabemos ahora y es una custa se le creen el Cretaceous y se amenaza de ellas más alta y más alta más grande Si se vuelve al tiempo de este año, esta es la zona que se ve. Este es el año que se considera el año del Dinosaurado. En este momento, la tierra, el agua, el agua y el agua. En este momento, la gente se veía el T-Rex. El Triceratops. El Velociraptor. y la ornithopoda. El dinosaurio que me gusta en mi corazón es el dinosaurio El dinosaurio es el dinosaurio El dinosaurio de 18 metros Y esto no solo se velo en la cabeza sino también se velo en el agua Música y si me quedé en la cabeza, voy a ver el microraptor que es el dinosaurio, tiene 4 espacios en este momento comenzó a desarrollar la nabatía y se mueran el angiosperm que son las nabatías que se mueran el foco y se mueran y en este momento todo se mueran todo y el cintillo de la cintilla y el cintillo de la cintilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.